¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Un día bastante, bastante raro, os explico el porqué, ¿vale? El viernes, este viernes de esta semana, el día 16 de diciembre ya, que estamos a día 16 Bueno, pues tengo el último examen que voy a hacer, bueno, de este primer trimestre Luego ya me queda un mes de clase y ya está, pero bueno, ahora tengo dos semanas y pico de vacaciones Por el tema de navidades y demás Y bueno, este viernes es el último examen que me queda ya ahora sí o sí, bueno, de este trimestre, por así decirlo Y es un examen que, bueno, no es fácil, ¿vale? Necesita su tiempo para aprenderse un puto ejercicio de mierda Y es algo que llevo, escúchame, practicando desde el sábado pasado Llevo tiempo, ¿vale? Pero obviamente, joder, ¿sabes? Es de las primeras veces que literalmente me preparo un examen bien preparado, por así decirlo Tipo, para no ir muy estresado, por así decirlo, los dos últimos días o el día de antes y demás Entonces, bueno, igualmente, aunque lo lleve bien, porque lo llevo muy bien Hoy me ha costado grabar contenido porque aparte no tenía ideas para grabar contenido para el día de hoy ni para mañana No tenía nada para subir hoy Y bueno, entre una cosa y otra que he ido, en este caso, a pelarme y que he estado estudiando una horita, dos horitas Pues he dicho, mira, no me ha dado tiempo Entre cosa y cosa se ha ido alargando y, pues bueno, se ha complicado el temario, ¿no? Eh, pero bueno, he dicho, tío, voy a subir igualmente vídeo Quería subir primero el vídeo de los élites, pero como literalmente no sé a qué hora lo van a publicar Pues oye, eh, es lo que es, la verdad Eh, quería jugar un poco consoles, pero bueno, como he dicho la introducción Pues no he podido literalmente hacer absolutamente nada, ¿vale? Espero que me perdonéis Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer Ah, aquí está Aquí está Ojo Sí, está en servidores, ¿no? Vale, ahí tenemos un drone Ah, bueno, vale Eh, me ha escuchado, la verdad Bueno, vamos a ver si me hago una partida interesante con Solis, amigos Y podemos hacer algo, ¿vale? Esta primera ronda no cuenta, no pasa nada Eh, no os problema, queáis Está bien, está bien, chill Estamos bien, estamos bien, no pasa nada He hecho la introducción, os he comentado de que, bueno Eh, hoy pues se ha complicado un poco el temario, la verdad Y he dicho, mira, voy a jugar una partida en el día de hoy Aparte del vídeo que vais a tener de los élites Porque a mí me gusta grabar, de verdad Pero es que, en serio, entre una cosa y otra La verdad que este año está siendo el año que más se me está complicando Compaginar YouTube Y... Y bueno, y en este caso Los estudios No por nada, ¿eh? Bueno, sí, obviamente Porque se han complicado más las cosas Pero sí que es cierto de que También es porque No hay tantos vídeos No hay tantas ideas Como el año pasado Como el año anterior Por ejemplo, como hace dos años Eh... Que había con el R6, obviamente, ¿no? Ahora cuesta un poco más sacar contenido Entonces es más complicado, pues, obviamente Eh... Pensar qué contenido Qué contenido hacer, ¿no? Porque al final está todo hecho, ¿no? Eh... Así que, bueno Pues, nada Entre cosa y cosa, amigos Eh... Se ha ido complicando un poco el temario, ¿no? Vale, tenemos un dron aquí, ¿eh? Ah, vale Mmm... Me pensaba que estaba fuera, tú Increíble Uh, no puedo romperlo Vale, tenemos otro Es el spawn Ok Gente La verdad, son tryhards Son la madre que me parió No meten ni un puto dron Qué barbaridad Ni un puto dron mete, tú Mira este Se está moviendo mi colega Es increíble, tú Esta peña son tryhards de cuidado, hermano Hostia puta Voy a ver dónde deja el puto dron Este puto pringado Míralo Míralo dónde deja el dron, bro No vas a piquear con el dron Hijo de puta Bueno Pues tenemos otro dron por aquí, amigos Hay que llevar cuidado Y... Van a respawnear aquí Así que vamos a ver Si nos podemos llevar a algunos rápido, ¿vale? Vamos a aguantar aquí Vale Eso no sé dónde es, la verdad Vale Sí, está por abajo, tú Ah, tengo uno del techo Vale Vale Ok Vamos a aguantar aquí No quiero que me venga por abajo Vale Vale La verdad No entiendo Son ahora los mejores de su puta casa Esta gente Es una barbaridad Increíble ¿No? Vale Es que no sé No estoy explicando Cómo me está matando esta gente La verdad Pero bueno Son estos dos Los otros son Por lo que parece Son nefastos Pero yo qué sé Tipo esos dos Literalmente no me están dejando jugar ¿No? Vale Bueno Pues vamos a intentar Hacer algo en la siguiente ronda, amigos Porque la verdad Que esta gente Si es por esta gente Literalmente no quedan 4-0 Pero no lo van a hacer Porque son nefastos ¿No? Quiero decir Ya me jodiría Pero bueno No pasa nada No piques, amigo A mi puta madre Dios santo Uno detrás de otro Ha sido culpa mía, eh Lo que le he pusheado antes Por pushearla Es leche Muerto, obviamente Y no tendría que haber hecho Claro No tendría que haber hecho Amigos Está claro, ¿no? Es increíble O malos que son Mis compañeros Hostia puta, tío Madre mía, tío Qué puta pereza, tío Increíble Esto es de fusel Por lo menos Amigo Aprodúchalo Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Lo deja tocar Usar la media vuelta Te está esperando Pues de 4, no es malo Bueno Eso es Qué buena, tío El tío estaba literalmente en la puerta Se había puesto a plantar la puerta ¿En serio? Se había puesto a plantar la puerta Pero el tío este, ¿qué pasa? El tío no es muy espablado Quiero decir La madre que me parió La verdad Bueno, no pasa nada Está muy bien Está muy bien Hemos creado una ronda Perfecto Vamos a ver si podemos hacer algo nosotros Algo normal Algo decente De momento no lo estamos haciendo Nos estamos comiendo una gran verga Pero bueno Vamos allá Para la gente que le interese Tengo el examen el viernes De distribución De líneas aéreas Y no es difícil A ver, no es difícil Lo único que tengo dudas Es con el tema del fusible A dos días del examen, ¿no? Esto es lo único que tengo dudas La verdad Del cálculo del fusible, ¿no? Pero por lo demás Lo tengo todo claro Quiero decir Yo creo que voy a tener Bastante, bastante fácil Aprobar el examen Pero a ver Quieras o no Obviamente Te lo queréis quitar ya Porque es un examen de dos horas Quiero decir Tardas en hacer un puto ejercicio de mierda Te tiras una hora y media Para hacer el ejercicio entero Y claro Pues obviamente Te lo queréis quitar ya ¿Sabes? A mí si me pones el examen ahora Yo me como el examen Ahora mismo, ¿no? Pero De las ganas que tengo de hacerlo Me refiero Pero es lo que os digo Al final Es eso, ¿no? Y yo siempre he sido muy así Hasta que no me quito los exámenes De verdad No paro de pensar en ellos Os lo digo completamente En serio Y bueno Ya este viernes Se acabo por fin Os lo digo Voy a tener un alivio tremendo Sobre todo porque he aprobado todo He aprobado todo He sacado todo Y una vez más Por mi polla Obviamente voy a estar orgulloso De mí mismo Porque una vez más Lo he vuelto a hacer ¿No? Así que Muy contento De verdad Muy contento Y nada Este viernes Es el último examen que tengo Y hay que aprobarlo Hay que aprobarlo Hay que sacarlo Con nuestra polla Y se sacará Por supuesto Así que nada Espero que lo entendáis Yo creo que al final Vosotros también estáis En época finales de exámenes Es lo que tiene Supongo, ¿no? ¿Malo? ¿Qué están boiseando por abajo Esta gente, tú? Están boiseando por abajo Esta gente ¿Qué es boiseando por abajo, tú? Están boiseando por abajo ¿No ha oído esto ya? Vale, van a boisear Tipo, le van a boisear A la clase Vale Vamos a ver si se la puedo pegar A ver si le boisea No le van a boisear En serio Vale Lo han visto con el dron No, que tú también, amigo No, que tú también La madre que te parió, tú Vale Ok, hay dos tíos droneando, tú Hostil a la vista Información sobre Hostiles compartida Bueno Vamos a aguantar, amigos No, pero no dispare, bro Le voy a boisear Abre Bueno He's pushing He's pushing my hand, guys He's pushing my hand ¿Qué malo? Eso es Leon No me ha adaptado a mi lado He tenido suerte La cosa ha pasado ¿Están puiseando por atrás? Podría haber matado al Leon, ¿eh? Os lo digo completamente en serio Pero me ha apetecido Spotearlo Para dar la info del tirón Seguen puiseando por atrás Tú, es la gente Mira ¿Qué cojones? He's pushing my hand Hostia puta, tú No sabía que ahí había una puta puerta Vale Vamos a aguantar Ahí estamos Venga, aquí ¿Tú no, tío? No El tiempo acaba en 10 segundos Ah, pues Bueno No tengo nada El último On air Localicen el desactivador Y destruyan Wait, wait for flash Wait for flash It's on the window, I think La matos Bueno No es Bueno Bueno Hemos ganado esto, amigos Porque Dios ha querido La verdad Porque Dios ha querido Qué buena, tú Guau, qué punto más raro, ¿eh? Me tengo que acostumbrar todavía al mapa este, tío Me tengo que acostumbrar todavía al mapa este, tío Qué puto mapa más raro de mierda, tío Para defenderlo La madre que me parió Bueno, 2-1 Bien Bien Hostia puta, tú Vamos a ver si ganamos la partida, amigos Que al final y todo Me juego una partida Y literalmente la voy a ganar No todavía han puesto los putos élites de mierda, tío Es una barbaridad, tío Todavía no los han anunciado, tío Me iré a ver el puto fútbol Y a las 8, acordaos Que van a subir los putos élites, tío Es que serán literalmente lamentables, tío ¿En serio me lo estás diciendo? ¿Qué van a hacer eso, tío? Hostia puta Es que lo peor es que lo van a hacer, tío Van a sacarlo a las putas 8, tío Cuando empiece el puto partido, tío Que juega Francia Marruecos, amigos Espero que pase Francia, la verdad Yo al final No es porque me gusten los franceses De hecho, detesto a los franceses Pero, joder Quiero que sea una final Bonita de ver Quiero que sea una final entretenida Quiero que sea una final Realmente Que, no sé Que los dos equipos No sé Que sea entretenida al final Porque al final No es que Marruecos no se madurezca Por supuesto Eso lo merece Marruecos, ¿no? Pero no me gusta el juego que tienen La verdad Me parece muy aburrido Me parece un juego que Que sinceramente no No me llama mucho la atención También sé que es cierto que es Porque no conozco a ningún jugador Y a lo mejor pues eso Pues también Me da un poco de rechazo como tal En el sentido de verlo Pero Pero yo que sé La verdad Me apetece mucho más Ver un Francia-Argentina Yo creo que a todo el mundo, ¿no? Pero bueno Yo que sé La verdad ¿Quién pensáis que va a ganar hoy? Yo creo que obviamente Francia, ¿no? Quiero decir Sería bastante rarillo Que no ganase Que no ganase Francia hoy Si no gana Francia hoy Me pego un tiro en la polla La verdad Sinceramente Os creo que completamente en serio Pero puede ser Puede ser Al final El fútbol es así, ¿no? Oye, no, perdón Eh, Ismude Y ya, ya He's mute He's mute, guys O sea, can you Is Is on this position De verdad Que inútil Es increíble, tío Es increíble De verdad, tío Que inútil Es, bro Vaya locura, tío Creo que no llega Si El mute Creo que no llega Si abro aquí Creo que el mute No llega Diría Vale No hemos tenido suerte Eh, Monty Can you move Es increíble Puta montaña, bro Yo te prometo Tío Que puta En la vía Hermano Que lo fácil Que matar a ese tío Coño Es que de verdad Es muy lamentable Es muy lamentable Tío Dios Que rabia de pavo, bro Piqueame No me vas a piquear de nuevo Que puta Rabia de pavo No se movía, tío Era un puto robot Te lo prometo, tío Hostia puta, tío Que puta Rabia de pavo, tío Nada, no puedo meter De aquí Se está mute Vamos a pulsar por atrás Amigos Vamos a intentar hacer algo La madre que me parió, tío Que puto lamentable, loco Hostia puta La madre que me parió, tío Que pavo más malo La madre que lo parió Hostia puta Joder Me podría haber cargado el mute, tío Joder Vea, va Piqueame No me vas a piquear Increíble, tío Ay, de verdad Que pavo más nefasto, tío Buenísima, tío ¿Haces algo? Nada, tío Nada, tío Es que no hacemos nada, tío Hostia Que equipo más malo Me ha tocado La madre que me parió, tío Que tío más malo, tío Hostia puta Que tío más malo, tío Que tío Tío, tío Me ha pegado Vaya, tío Me ha pegado el puto montaña, tío Hostia puta Que equipo más malo, tío Yo esto, amigos No sé ni cómo va a salir La verdad Te lo prometo, ¿eh? Madre mía, tú La única partida que voy a jugar hoy Es así, ¿sabes? Es que ya me puto jodería, tío Bueno, pues es lo que tiene Supongo, ¿no? Es lo que tiene, tío Al final Estar en un rango tan majito Estoy jugando ranked Por cierto Estar en un rango tan majito Pues es lo que tiene algunas veces, ¿no? Es lo que tiene algunas veces Y si ya poco a poco Pues obviamente se va viendo Pues eso, ¿no? Increíble Y más cuando fallo El puto martillo Vale, tenemos un tío aquí a la izquierda, ¿no? Vale, perfecto Se lo ha llevado Maravilloso Vale No puedes abrir, ¿verdad? Maravilloso, tío Esto ha detectado un escáner ¿Cómo me ha detectado un escáner? ¿Dónde está el escáner? Es que es increíble, tío Se ha movido ya Nada, increíble, tío Es que no podemos hacer nada, literal Tipo, tenemos que entrar por otro lado Porque no podemos hacer nada aquí Bueno Ah, sí, está la trampilla abierta, además Han dejado caer el desactivador Vale, tío Los aliados han sido eliminados Vale, tío Es increíble, ¿eh? Pero bueno Es lo que hay Qué malos son, tío Hostia puta, tío Bueno Pues nada Última rota Yo que sé Esta partida la vamos a perder, obviamente Así que Bueno Vale, están aquí abajo Están haciendo el spawn pick De aquí abajo Puede ser que lo estén haciendo, ¿eh? Y nos lo que vemos con patatas Toda esta gente Ya habrás ¿Ahora? Vale, no Lo que pasa es que han puesto mutes y todo, creo Diría que se Diría que han puesto mutes y además ¿Está muted? Sí Vale Vamos a abrir Eso está bien Está bien que podamos abrir Abre aquí también, bro Tiene que abrir aquí también Tiene que abrir ahí también Porque si no Vale, tenemos uno cerca Vale Escribirlo Bueno Ok Nada Son infinitamente mejores que nosotros Ya está La verdad Nos hemos comido una mierda En esta partida, amigos Me voy a ir calentito a la cama Con esta partida Sinceramente Mi única partida que voy a jugar En el día de hoy Y es así, ¿no? Pero bueno La voy a subir igual La voy a subir igual Porque es literalmente Mi primera plan que hace En el nuevo mapa Y Bueno, pues así ha sido Un auténtico desastre Pero bueno Es lo que tiene Es lo que tiene, amigos Es lo que es Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece muchísimo Este tío no se entera de nada Es normal Al final El mapa acaba de salir Como quien dice Y es normal Es normal que la gente No se oseta Es más que normal Pero bueno Yo que sé Al final Suele pasar La verdad El problema de esta partida Es que el equipo Estaba completamente Desequilibrado Los equipos Mejor dicho, ¿no? En el otro equipo Hay jugadores Que son infinitamente Mejores que nosotros Y en nuestro equipo Hay gente que Ni se acerca A nivel de esta gente Entonces, bueno XD Es lo que hay Nos aguantamos Y punto, tío Nos aguantamos Y punto A ver No creo que te salgan No creo que quieran Dropear Una ronda Que encima sea El 3-3 Por la puta cara No creo, ¿no? A ver A ese tío Te lo cargas fácil Pues no Pues F Le estaba haciendo La cobertura del otro Así que nada Gente, un placer Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Vaya follado Nos han pegado Y nos vemos En la próxima Chao, chao Adiós, adiós Adiós